...estalear a tus ángeles. Es un tema que me preguntan mucho porque me dicen no puedo comunicarme con mis ángeles, yo les hago preguntas y yo no sé, ellos no me contestan o yo no sé cómo hacerlo o si me contestan no les escucho y entonces esa es la razón por la cual los ángeles hoy me han pedido traer este tema, que hablemos de este tema súper importante porque a los angelitos les interesa mucho que nosotros conectemos con ellos. Todos tenemos esa capacidad de hablar con nuestros ángeles, todos tenemos la capacidad de escucharlos, de sentirlos, entonces es súper importante. Hola Doris, ¿cómo estás? Hola Pili, qué rico, qué rico que nos vayamos conectando, que nos vayamos conociendo, que ustedes me cuenten sus nombres y no aparecen así como están y que me cuenten de dónde se conectan, que es súper rico. Siempre me dicen, ay qué rico tú que te comunicas con los ángeles, pero yo no puedo hacerlo y siempre les recalco que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de conectarnos con nuestros ángeles. La diferencia entre las personas que canalizamos y las que no es simplemente que nosotros podemos conectar con los ángeles de las otras personas, pero tú siempre te podrás conectar con los tuyos. Entonces, eso es muy importante y por eso quise traerles el tema de desbloquear a tus ángeles, de desbloquear esa comunicación con los ángeles. Basada en mi experiencia personal como canal de mensajes del cielo, yo descubrí que había varios aspectos que impedían que las personas conectaran con los ángeles o que ese entender esos mensajes del cielo no fuera muy claro ni transparente. A veces se sentía mucho ruido, a veces se sentía confusión y era difícil que las personas se comunicaran con los ángeles. Entonces vamos a ver cuatro aspectos que hacen que no sea fácil esa conexión con los ángeles. Yo quiero que tú me vayas comentando si tú tienes ese bloqueo o cuál bloqueo tienes, quiero que me vayas comentando. El primero es la ansiedad. La ansiedad bloquea. La ansiedad dificulta que las señales y los mensajes de los ángeles nos lleguen con facilidad y si llegan nosotros no los identificamos. Entonces uno no cree que le estén hablando los ángeles o que le estén respondiendo sus preguntas. Entonces es muy importante que nosotros nos relajemos, nos tranquilicemos, lo cual es mucho más fácil, se logra más fácil a través de la respiración, de la meditación o de esa conexión profunda contigo. Porque sucede que nosotros queremos ya, nosotros queremos preguntar y que inmediatamente nos contesten. Sí sucede así, inmediatamente nos contestan, pero nosotros creemos que no y nos empezamos a sentir muy ansiosos. El segundo es forzar el momento. Como ya queremos, como tenemos un deseo así ferviente de establecer contacto con los ángeles, hace que nosotros forcemos la situación. O sea, tengo que recibir el mensaje, tengo que ver a los ángeles o tengo que percibirlos, o sea, tengo que sentirlos ya. Y recibir el mensaje de los ángeles o esa conexión con ellos hace que sea mucho más fácil si lo hacemos a través de la práctica, a través de nosotros intentarlo, intentarlo, intentarlo. La meditación es muy importante, ya sea la meditación o la oración es fundamental, porque acalla nuestra mente. No sé si a ustedes les haya pasado, porque a mí me lo dijeron mucho, vacíe sus pensamientos. Y yo les decía, ¿cómo los vacío? Es imposible vaciar los pensamientos, por lo menos para mí, yo no sé para ti. Quiero que me coloques si tú puedes vaciar tus pensamientos o no. Yo no he podido hacerlo. Yo lo que hago es que a través de respirar profundo y de generar esa conexión, permito que mis pensamientos sigan su camino. Entonces, si yo les dijera ahorita, estamos meditando y ¿qué vamos a comer esta noche? Y uno se va detrás del pensamiento. Ay no, hagamos una carne. Ay no, hagamos pollo, hagamos no sé qué. Ahí ya, ya te desconcentraste, ya te fuiste detrás del pensamiento. Pero si uno piensa como, ah, ¿qué vamos a comer esta noche? Y sigue, y uno como, no, estoy concentrada en esto, que siga ese tema, hace que sea mucho más fácil nosotros conectar. Porque cuando nosotros obligamos, forzamos que algo suceda, siempre tenemos el efecto contrario. Entonces, eso hace que a lo que nosotros nos empecinamos, nos esforzamos, obligamos, eso desaparece y es muy difícil recibir esa señal. Cuando tú sueltas, cuando tú les dices, mira, ayúdame con esto, inspírame, explícame, hazme, y lo sueltas, puede ser que lo escuches inmediatamente o puede ser que lo escuches después. Lo que te he repetido siempre, tú terminas la pregunta y ellos te están respondiendo, pero puede ser que tú no lo entiendas. Entonces, puede pasar tiempo. En esos momentos en que estamos en la naturaleza, en que nos estamos divirtiendo, a veces que nos estamos peinando o nos lavamos los dientes, ahí empiezan a llegar esos mensajes y es súper lindo. Entonces, no lo forces. Tú encárgate de hacerle las preguntas o pedirles la guía, pedir lo que ellos necesitan y suelta, y ahí vas a empezar a recibir sus mensajes. El tercer aspecto es sentir que no eres lo suficientemente bueno. A mí me dice la gente, no, pero es que yo a veces soy envidioso, soy egoísta, yo a veces he hecho mis cosas no tan buenas, y entonces yo creo que por esa razón no escucho a los ángeles. Y esta es otra cosa que tampoco es cierto. Todos tenemos la capacidad de recibir sus mensajes, todos somos merecedores, todos somos perfectos para recibir ese mensaje de los ángeles. La falta de merecimiento, la falta de autoestima, la falta de valoración que tienes tú hacia ti, hace que influya muchísimo en esos bloqueos para tener el contacto angelical. Entonces, como todos podemos lograrlo, tú también lo puedes hacer. Quiero que me vayas escribiendo acá debajo si tú has recibido esos mensajes de los ángeles. Porque también hay personas que me dicen, no, yo soñé esto, o yo vi que me dijeron esto en meditación, me hablaron de tal cosa. Es algo sencillo si tú crees que es sencillo, si tú lo crees posible para ti. Y el cuarto aspecto es mantener sentimientos negativos en tu corazón. Esos sentimientos como la tristeza, como la rabia, como la depresión, la culpa, es algo que bloquea mucho, o la falta de perdón, hace que se bloquee muchísimo, cierra nuestro corazón. Siempre debemos tener un corazón abierto para permitir que esos mensajes lleguen a nuestra vida. Entonces es muy importante limpiar tu interior, porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿te bañas todos los días? Yo supongo, yo me baño todos los días. Nos lavamos los dientes varias veces al día, pero ¿cada cuánto tú limpias tu interior? De pronto nunca. Yo tengo personas, por ejemplo, que los chakras, la energía, no se la han limpiado jamás. Entonces no perdonan, no limpian su energía, no revisan con las personas que se relacionan, no miran las cosas que comen, no toman suficiente líquido y esperan tener una conexión con los ángeles. Acuérdate que los seres humanos estamos en tercera dimensión y los ángeles están de la quinta a la séptima. Entonces cuando nosotros queremos conectar con todos los seres hacia arriba, ellos bajan un poquito su vibración, pero nosotros tenemos que elevar mucho nuestra vibración. Y ahí en ese momento hace que nosotros nos podamos comunicar con ellos, que podamos escuchar sus mensajes, porque ya te decía que ellos nos contestan, pero que nosotros podamos entender, escuchar sus mensajes. Entonces proponte limpiar tu interior, limpiar todo lo que guardas en tu corazón que no te guste y llenarlo de amor. Cuando uno llena su corazón de amor, el corazón se expande de sentimientos positivos, porque todo esto hace que sea mucho más fácil para ti escuchar y entender esa comunicación con los ángeles, porque debe ser un canal lo más limpio posible. Dice, hola Carolina, me dice, hola Pili, si he recibido mensajes de los ángeles. A veces no entiendo y les pido si me pueden ser más claros. Claro, esa es la idea. Si tú sientes o escuchas o llegan a tu mente pensamientos con los mensajes de respuesta de los ángeles, pero no lo entiendes o sueños, ahí es el momento en que tú les debes decir, explícame. Yo a veces le digo, yo lo hago más cuando no me gusta su respuesta. Yo les digo, repítanme hasta que me quede claro el mensaje. Y es impresionante, porque repiten la misma frase una y otra vez, una y otra vez, hasta que yo les diga, ay, ya entendí. Hablemos ahora que muchas veces a las personas les da miedo escuchar esa guía de los ángeles, porque dicen, ay, no, qué tal que yo conecte con otra energía, con algo súper extraño, o si son los mensajes de los ángeles, o serán de otros seres, o será que yo me los estoy inventando. Y les empieza a dar mucho miedo. Cuando sientes miedo, es tu ego el que está hablando. El ego es el que bloquea la comunicación. Yo siempre digo que el ego grita, que el ego habla durísimo y siempre habla negativo, porque el ego fue puesto por nosotros para nuestra protección. Mientras que la intuición habla claro, pero suavecito. Entonces, a veces no la escuchamos. El ego siempre bloquea la comunicación. Y el ego también se disfraza de distractores. ¿No te has dado cuenta? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado mucho al inicio, que yo me ponía a meditar, me picaba la cabeza, me cansaba de la espalda, ay, sentía hambre, ay, me sentía sentada, incómoda. O sea, apenas yo empezaba a meditar, ponía mis meditaciones grabadas, de una vez empezaba a sentir una cantidad de cosas que no había sentido antes, de cansancio, de hambre, de picazón, de calor. O sea, una cantidad de cosas. Claro, era mi ego el que me estaba enviando distractores. Tenemos los distractores, el autosabotaje y a veces las adicciones. A veces hay muchas, porque siempre pensamos que no sé, que son las drogas o los sinógenas, o que es al cigarrillo, al alcohol. No, adicciones. Todo lo que haces muchísimo, todo lo que se sale de la normal. Puede ser que trabajes demasiado, puede ser que hagas demasiado ejercicio, puede ser que comas muchísimo. Todo eso son adicciones. La conexión con Dios y con los ángeles hace que nosotros afrontemos nuestra vida mucho mejor, porque ellos hacen que nos dan fuerza, nos dan guía. Entonces, si tú te sientes perdido, si te sientes solo, acude siempre a ellos. Puede ser que no le digas Dios, puede ser que les digas naturaleza, universo, energía, no importa el nombre que tú le des, pero es muy importante que entiendas que no estás solo, que todo lo que necesites se lo puedes pedir. Yo a veces les hablo, les cuento, a veces les digo, mira, ya no puedo más, mira, no sé cómo hacerlo, necesito guía, yo les entrego esto. El dolor físico, yo no soy buena para el dolor físico. He sufrido mucho dolor físico desde el 2009 que me diagnosticaron lupus, y ha sido difícil. Y es algo que puede ser que me duela, a veces un dedo si se me inflama una articulación, o sea, que me duela algo que en este momento puede ser insignificante para mí, o de pronto para ti, pero claro, como llevo tantos años, yo cinco años tuve dolor permanente, me saca, me saca de control. Y entonces ahí les digo, se los entrego, se los entrego. Yo no quiero sentir más dolor, yo se los entrego a ustedes, ustedes manéjenlo. Entonces podemos hablar para todos. Yo les digo, ¿qué me pongo hoy? Ayúdenme a conseguir parqueadero. Ay, yo quiero comprar un libro, pero yo no sé cuál. ¿Ustedes qué libro me recomiendan? Y así. Yo los voy introduciendo en mi día a día. Entonces es muy importante saber que ellos están ahí para nosotros, que nos dan fuerza, que nos dan valor, que nos acompañan a poder hacerlo y nos guían. Nunca se pide la forma de un milagro, simplemente se pide milagro. ¿Tú quieres milagros en tu vida? Quiero que me digas, sí, sí, sí. Quiero que me escribas si quieres milagros en tu vida. Es momento de pedir el milagro y no la forma. Esto es muy, muy importante. No tiene que ver nada con el tema que estamos hablando hoy, de desbloquear a tus ángeles. Pero sí es muy importante para mí que ustedes entiendan la forma de hacer sus peticiones o de hablarle a los ángeles. Debe ser en positivo y en presente. Es la única condición. Pero yo les completaría otra condición y es que debemos saber exactamente qué pedimos y debe ser el final, no debe ser el medio, el cómo. Les voy a poner un ejemplo para esto. Nosotros le decimos, ay ángeles, yo quiero un carro, así, así, así. Comenzando que no les debemos decir, quiero, deseo, anhelo, sino yo tengo un carro, así, así, así. Y otra cosa es que normalmente no le pedimos el carro, sino le pedimos dinero. Ay, angelitos, mándenme dinero para irme de viaje. Ay, angelitos, envíenme dinero para comprarme una casa. Ay, angelitos, envíenme dinero para cambiar mi carro. No, ellos a mí, cuando yo les pido el cómo, ellos siempre me dicen, ¿qué quieres? ¿Quieres el dinero o qué quieres? A mí me pasó que yo compré un apartamento el año pasado de inversión y yo les decía, yo tenía un título, un CDT, pero estaba mirando uno que era más costoso. Yo hice la descripción del apartamento que quería, el valor que iba a pagar y todo. Pero entre mi búsqueda dije, bueno, voy a comprarme otro. Y entonces les dije, mándenme en el resto el dinero. Y ellos me dijeron, ¿qué es el dinero o el apartamento? Y yo, el apartamento. Entonces me decían, puede ser que te lo ganes en una rifa, puede ser que alguien te lo herede, puede ser que alguien lo done, puede ser que te enviemos el dinero para que lo compres, no importa la forma. Entonces ellos me decían, ¿el apartamento o el dinero? Entonces mira específicamente cada vez que tú pides dinero, mira si lo que necesitas es dinero o necesitas dinero para comprar algo o para otra cosa muy diferente, porque ahí vas a entender eso que yo te digo, que te encargues de lo del final, de qué realmente quieres y no del cómo lo vas a hacer. Por eso es que yo te decía, no pidas la forma de tener un milagro en tu vida, sino pide el milagro. Nada que viene de Dios debería darnos miedo. Si tú conectas con un ser y lo sientes, y sientes miedo o sientes angustia o sus mensajes te dan terror, ahí no estás conectado con un ser de luz. Llámese un ángel, un arcángel, un ser fallecido, los maestros ascendidos, ningún ser que está en el cielo te va a hablar de forma negativa o te va a infundir miedo. Siempre que nosotros conectamos con algún ser del cielo, sentimos paz, sentimos amor, sentimos ternura. Yo tengo muchas personas que me dicen, ay, yo antes había ido de un geólogo y eso me mandó unos mensajes que yo tenía un miedo y que me hicieron brujería y que me va a pasar no sé qué, ¿qué me voy a hacer? Yo siempre les digo, bueno, la brujería existe, la envidia existe, los manejos energéticos sí existen. Entonces, te toca revisar si es real, si tienes algo o no, pero no significa que todo el resto de los mensajes den miedo. Entonces, tú vas a identificar mucho con qué ser estás conectando, si te sientes tranquilo, en paz, con amor, o si tienes miedo. Si tú tienes miedo, simplemente le pides, hey, váyase, yo lo que hago, que les voy a explicar ahorita, es que siempre coloco una intención, cuando voy a orar, cuando voy a meditar, cuando voy a hablar con ellos, cuando voy a hacer alguna conexión, yo pido conectar únicamente con seres de luz. Entonces, yo lo pido primero, y ahí mi libre abedrío da una orden. Acuérdate que el libre abedrío prima sobre todo, sobre todo lo que haya en el cielo, y debajo del cielo. Entonces, yo pido ser conectada únicamente con seres de luz. Diferente en mi terapia, porque yo hago todo un protocolo de apertura de mi sesión, y todo un protocolo de cerrar mi sesión. Pero cuando estoy en mi día a día, para mí, simplemente es, pido conectar únicamente con seres de luz, y pum, me dispongo. Dilo a tus palabras, pero es muy importante que cuando tú vas a hablar con ellos, nosotros abrimos portales, en sueños abrimos portales, en conexiones abrimos portales, y la energía, no hay que tenerle miedo, pero hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, cuando tú vas a donde una persona, un terapeuta, alguien que te le da las cartas, algo, que haga algún tipo de terapia, es muy importante que tú conectes con esa persona, que tú sientas que esa persona es la respuesta que tú estás necesitando. Porque al tú agendar cita, al ir a cita con estas personas, con los terapeutas, tú le estás dando un permiso de manejar, de utilizar tu energía, porque es la manera como nos conectamos. Entonces, esto es fundamental, que tú sientas conexión, porque esa persona va a abrir portales para ti. Entonces, uno simplemente tiene la intención de conectar con seres de luz, y listo, ahí no tenemos ningún problema. Dios, yo le pido a Dios, por ejemplo, yo le digo, Dios, muéstrame lo que tú quieres que yo vea, y empieza a mandarme cantidad de información, entonces es muy importante, en la mente de Dios no cabe el miedo. Entonces, este tipo de temas es súper importante, que tú lo tengas claro, que si tienes miedo, si tienes una sensación que no es la adecuada, simplemente le pides que se desconecte de ti, porque no es un ser de luz. Hay tres voces que tú debes reconocer para tener certeza, si es la voz de Dios, de los ángeles, o si es la voz de otros seres. La primera es el ego, que yo ya te había hablado de él, que es esa mente inferior. Y acuérdate que el ego, nosotros lo colocamos para protegernos, entonces él nos protege nuestra zona de confort. Entonces, este es un tema muy importante, que lo tienes que tener claro, si es tu ego el que te está hablando, porque yo te decía al inicio, que el ego habla muy fuerte, y habla en negativo, porque es para protegernos. Cuidado, no hagas, no vayas, eso no es para ti, detente, y si no es un ser de luz, y si me pasa algo, no, simplemente ese es tu ego hablando. Otra voz son esos seres negativos, esas personas que todo lo ven mal, que sus pensamientos son negativos, que todo es de miedo, que todo es de culpa, pues claro, tú vas a empezar a oír esas voces. Y la tercera es esa voz superior, es tu yo superior, que se conecta con Dios, con los ángeles, con los maestros ascendidos, y con tus seres fallecidos. Entonces, esas son las tres voces que tú tienes que ir identificando. Entonces, ay, no está hablando mi ego, ay, está hablando esa negatividad, o wow, sí estoy conectada con esos seres que están en el cielo. El mensaje de los ángeles nos ayuda a muchas cosas, ayuda a sanar, ayuda a revelar información que nosotros vamos necesitando, nos ayuda a transformar, y nos muestra eso que debemos hacer, qué camino debemos tomar, qué decisión debemos tomar, es súper importante. Otro punto importante, cuando nos conectamos con los seres de luz, con los ángeles, o con los arcángeles, siempre te dicen quién es, y si acaso no te lo ha dicho en ese minuto, tú le puedes preguntar. Es por eso que en la primera cita que yo tengo con mis pacientes al inicio, siempre le digo, mira, este es tu ángel de la guarda, y este es tu guía espiritual, porque yo pido conectar con el ángel de la guarda de esa persona, siempre le digo, háblame, cuéntame quién es tal persona, y luego le digo, qué mensaje quieres que yo le envíe. Y entonces, ahí yo tomo nota, yo se lo entrego, y cuando conecto con el ángel de la guarda, le digo, ¿cuál es tu nombre? Y es ese nombre que llega. Igual a su ser querido fallecido, yo le digo, qué relación tienes con esta persona. Entonces me dice, soy su prima, soy su tía, soy su abuelo, este tipo de cosas es la información que ellos nos dan. Cuando hay una energía negativa, también se siente una energía muy densa, como pesada. La energía de los ángeles siempre es amorosa, siempre sentimos armonía, es muy agradable, porque estos seres de energía baja no tienen emociones como nosotros. Entonces se siente la energía muy muy densa y siempre buscan llevarnos a extremos, por eso el miedo, y que nuestra mente siempre esté atrayendo cosas negativas que nos empiezan a dar angustia. Entonces, como ya te decía, si sientes algo que no te está gustando, siempre pone una intención al inicio y si no te está gustando, pide que se desconecte de ti. Para calmar la ansiedad, para recibir los mensajes de los ángeles es fundamental la respiración. Acuérdate que nosotros respiramos sin saber, si a mí me preguntarán ¿cuántas respiraciones tienes por minuto? No tengo la menor idea, ni siquiera sé cómo respiro, porque nosotros respiramos de manera automática, ya nuestro cerebro manda esa señal de respiración y es automática. Pero cuando tú llevas tu atención, tú centras tu atención en la respiración, eso hace que se centre nuestra energía. Otro punto importante de la respiración es que debes respirar con el diafragma y no con los pulmones. ¿Qué significa? Que si tú te pones una mano en el pecho y una mano en el abdomen, bueno, ustedes no me den mi abdomen, pero bueno, está acá abajo. Entonces, si pones una mano en el pecho y una en el abdomen y empiezas a respirar, llevas el aire lo más profundo posible al diafragma, hace que tu pecho casi no se mueva, pero tu abdomen sí. Esa es la idea. Debemos hacer respiración diafragmática que funciona mucho mejor. Y podemos empezar con series. Entonces, por ejemplo, inhalamos, a veces, no sé si has oído una respiración en tres o respiración en cuatro. Hay personas que te dicen respira en cuatro y uno respiro cómo o respira en tres. ¿Qué significa eso? Que si es respira en cuatro, inhalas en cuatro, entonces tú puedes inhalar y cuentas un, dos, tres, cuatro. Sostienes un, dos, tres, cuatro y exhalas un, dos, tres, cuatro. Eso es respirar en cuatro. Entonces, tú lo puedes ir practicando. Esto mejora muchísimo nuestra comunicación con los ángeles, hace que escuchemos mucho mejor los mensajes que ellos tienen para nosotros. Se vuelve una comunicación súper fluida. Y otra es la respiración alternada. ¿Cómo funciona? Que tú tomas tu dedo y cierras una fosa. Por ejemplo, yo cerré la izquierda, la tapé, entonces inhalo por la derecha, sostengo y exhalo por la izquierda. ¿Ves? Entonces yo voy alternando con mis deditos, entonces inhalo por una fosa y exhalo por la otra. ¿Qué hace la respiración alternada? Hace que yo genere una mejor conexión entre mis dos hemisferios cerebrales, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Porque a veces, dependiendo si somos diestros o si somos zurdos, tenemos más desarrollado un hemisferio que el otro. Entonces nosotros podemos hacer una serie de ejercicios. Por ejemplo, hay personas que pintan con su mano no dominante o empiezan a escribir con la no dominante. Lo que están haciendo es equilibrar, es desarrollar igualmente los dos hemisferios. Entonces, estas dos respiraciones puedes irlas practicando y son fundamentales para que mejore tu conexión con los ángeles. Vas a poder escuchar mucho más fluido sus mensajes. Otro punto fundamental para poder escuchar fácilmente de manera fluida sus mensajes para poder desbloquear esos mensajes de los ángeles es la limpieza de tus chakras porque no sé si sepas qué son los chakras. Los chakras son unos centros energéticos. La palabra chakra significa rueda o vórtice, es una palabra en sánscrito. Nosotros tenemos muchos chakras a lo largo del cuerpo, muchísimos, pero hay siete principales que están desde la corona hasta el periné, están ubicados allí, que el periné es ese espacio entre tu vagina y tu ano o entre tus testículos y tu ano. Entonces, ahí hay siete distribuidos. Estos chakras principales son los más grandes y ellos regulan la energía de esos órganos, o sea, los órganos que están albergados en el lugar donde se encuentran los chakras y las emociones que están puestas allí. Entonces, es fundamental nosotros tener limpios nuestros chakras. Nosotros podemos hacer una limpieza diaria, si quieres tú me puedes solicitar por mensaje directo ¡Ey! Envíame la meditación de limpiar los chakras. Yo grabé una meditación súper corta, como siete o ocho minutos para limpiar los chakras. Nosotros los podemos limpiar con meditación, los podemos limpiar con colores, los podemos limpiar con mantras que son esas palabras, los podemos limpiar con cristales, los podemos limpiar con péndulo. obviamente si sabes cómo hacerlo. Hay muchas formas en que nosotros podemos limpiarlo. Entonces, nosotros debemos limpiar nuestros chakras terapéuticamente. O sea, tú puedes agendar una cita conmigo y yo te limpio los chakras, ya sea presencial o a distancia puedo limpiar tus centros energéticos. Los angelitos dicen que más o menos una vez al mes, una vez cada dos meses, deberíamos limpiar nuestros chakras terapéuticamente porque es mucho más profundo. Los chakras se desarmonizan muy fácilmente. Si yo te equilibro los chakras y tú sales y tienes una emoción muy fuerte, inmediatamente desequilibras el chakra. Entonces, esto funciona de esta manera, pero tú en tu casa deberías tener una rutina de limpieza de tus chakras todos los días y eso hace que ellos fluyan muchísimo mejor. Entonces, hablemos un poco de las emociones ligadas, unidas a cada uno de los chakras. El chakra raíz, que es ese que está ubicado en tu periné, entre tu vagina y tu ano, ahí se alberga el miedo. Este chakra regula la autoconfianza, el dominio personal, la estabilidad, la seguridad y el equilibrio. Entonces, el miedo desarmoniza este chakra. El otro chakra es el chakra sexual que está ubicado cuatro dedos debajo de tu ombligo. En ese espacio de tu abdomen bajo está ubicado ese chakra sexual que desarmoniza ese chakra. La culpa. Ahí se alberga la creatividad y la sensibilidad. Es esa conexión con los otros seres humanos. El siguiente chakra es el plexo solar que está ubicado en ese espacio entre tu corazón y tu ombligo. Ese es el más grande que tenemos nosotros de los chakras que lo bloquea la vergüenza. Y allí que está que regula este chakra la voluntad es el chakra del éxito, el chakra de la abundancia. Entonces, imagínate que es súper importante. Luego sigue el chakra del corazón que está ubicado en la mitad de nuestro externón y él lo bloquea el sufrimiento. Ese dolor profundo lo bloquea. Ahí que encontramos el amor, la compasión hacia ti y hacia las demás personas y también se alberga allí el perdón. Luego sigue el chakra garganta que está ubicado aquí en este huequito que tenemos todos en nuestra garganta. Está ubicado el chakra garganta y el chakra es bloqueado por la mentira. Allí encontramos todo lo de la comunicación y la escucha hacia las otras personas. Hablemos del tercer ojo que está ubicado aquí en la mitad entre las dos cejas y él se bloquea por la ilusión. Normalmente es de por qué me encantaría hacer tal cosa o por qué me siento separada de Dios. Entonces, siempre nos dicen que la ilusión es esa imagen que no es real de mi vida ni esa que yo puedo lograr. Y allí encontramos la intuición, ese ver mucho más allá de lo que pueden ver mis ojos físicos. Y luego viene el último de esos chakras súper importantes que es el chakra corona. Ese chakra está ubicado dentro de nuestra cabeza y ahí lo bloquea el apego o la ambición. Y encontramos ese escuchar en silencio. Él facilita nuestra comunicación superior. El chakra corazón separa los chakras inferiores que son nuestros asuntos materiales y los chakras superiores que son todos nuestros asuntos espirituales. Entonces, ya sabes qué emoción bloquea cada chakra y ahí me entiendes mucho mejor porque yo digo que es fácil desbloquearlos, que es importante que más o menos cada dos meses te hagas una limpieza terapéutica, esa limpieza y armonización de chakras que yo siempre digo que es como un spa para el alma que si tú quieres puedes agendar cita conmigo, es maravilloso, a mí me encanta esa terapia pero diariamente puedes hacer una armonización de tus chakras a través de una meditación, si quieres puedes pedírmela a mí, me mandas un mensajito por mensaje directo, me dices oye, quiero la meditación para limpiar los chakras y con mucho gusto Carolina te la envía para que tú la tengas y la puedas hacer diariamente. Cuando hay mensajes confusos de los ángeles es porque normalmente formulamos más la pregunta, tienes que mirar muy bien la pregunta, yo les digo asocien a los ángeles con los seres humanos, ellos nunca han sido seres humanos pero yo les digo si tú lees la pregunta que les vas a hacer ¿tú la entiendes? o tendrías que explicarla o si tú le dices vente a otra persona yo a veces le digo a mi esposa yo ven yo quiero saber esto esta es mi pregunta ¿la entiendes? él a veces me dice sí o a veces me dice no a ver explícame si hay que explicarla ya está mal formulada entonces debe ser tu pregunta muy clara acuérdate que las preguntas son para ti entonces si tú preguntas para otros normalmente no hay respuesta o hay una respuesta muy muy pequeña las respuestas de los ángeles siempre son para ti porque acuérdate que cuando preguntamos o pedimos cosas para otras personas puede ser que nosotros les violemos el libre abedrío porque puede ser que esa persona no quiera que nosotros sepamos esa respuesta entonces no no la van a dar hoy precisamente una paciente me escribió me dijo mira tengo una amiga que quiera que tiene que tomar una decisión muy importante en su vida y no sabe qué hacer ¿será que es posible que yo haga una cita contigo y le pregunte a los ángeles lo que ella quiere saber y se los comparta? y le dije no no es posible no nos van a contestar entonces esto es muy importante tú también puedes recibir mensajes de los ángeles a través de juegos de manera divertida para que tu mente no esté así obligando a la respuesta por ejemplo tú puedes conseguir siete elementos a veces estos post-it tenemos todos entonces consíguete estos siete colores de post-it y entonces tú ¿qué puedes hacer? tienes varias opciones como un juego entonces tú los programas entonces tú los coges los siete y dices aquí y ahora programo estos recursos o estos post-it para que me den la guía sobre lo que debo hacer establezco comunicación con mis ángeles para que me entreguen esas respuestas que yo debo conocer aquí y ahora me declaro como un canal limpio de infinita sabiduría para conectar con mi interior entonces tú ¿qué puedes hacer? tú puedes escribir ahí la pregunta y puedes poner sí no en tanto tiempo bueno tú pones varias varias respuestas o tú puedes colocar las respuestas a cada a cada pregunta que tú quieras o sea cantidad de respuestas tú lo el tiempo ya se empieza a hablar como un juego yo también les digo como copien la pregunta conecte con los ángeles y todo lo que les llegue anótelo esa es la respuesta pero como no están enfocados en respóndame ya en no entiendo en no escucho sino como jugando hace que llegue la respuesta de manera más sencilla otra forma para nosotros desbloquear esos mensajes de los ángeles es activar la glándula pineal la glándula pineal es una glándula que tenemos dentro del cerebro que está ubicada en la mitad de los dos hemisferios en el centro de nuestra cabeza tiene una forma como una piñita súper pequeñita que tiene el tamaño de un grano de arroz imagínate dicen que más o menos unos 9 milímetros es súper pequeñita y ella nosotros podemos hacer un triángulo del tercer ojo a la glándula pituitaria y ahí queda un triángulo y ahí está ubicada la glándula pineal ¿cómo se puede activar la glándula pineal? la glándula sino cerquita y puedes hacer círculos contrarios a las manecillas del reloj y ahí la estás limpiando tú sientes como un movimiento como una energía o puedes hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj y ahí la estás armonizando la estás activando también puedes hacer ejercicios enciendes una vela y fijas tu mirada a la llama de la vela si tú la fijas empiezas a ver formas a ver cosas tú puedes cerrar los ojos y recrearlos o objetos entonces por ejemplo un cuadro tú ves un cuadro por ejemplo yo tengo aquí un ángel que no sé si ustedes lo puedan ver yo tengo un ángel de la guarda ahí bellísimo que me lo regalaron entonces tú puedes observar un cuadro una figura lo observas por un momento luego cierras los ojos y recreas la imagen dentro de tu cabeza con la mayor cantidad de detalles y así haciendo ejercicios haces que se active tu glándula pineal ya hay hay otros ejercicios hay otras terapias en que nosotros podemos hacer en consulta activar la glándula pineal pero esas son dos formas tres formas sencillas como tú puedes ir activando la tuya y es maravillosa a través de meditaciones también se puede activar la glándula pineal que es importante que durante los sueños nosotros interactuamos con el reino de los ángeles entonces también si tú haces una pregunta pones una intención antes de irte a dormir y te vas a dormir y permites que en sueños tú puedes aprender tú puedes viajar tú puedes reunirte con tus seres fallecidos puedes reunirte con los ángeles y hacerles preguntas en sueños entonces si tú colocas la intención antes de dormirte ahí te vas a encontrar con ellos si tú les dices quiero reunirme con ustedes en mis sueños le estás haciendo una invitación para que ellos entren y empiezan empiezas a recibir mensajes el número de mensajes que recibes y la velocidad de tu limpieza hace que esos mensajes lleguen muchísimo más fluidos entonces antes de dormirte siempre pídeles en tus palabras que ellos entren en tus sueños y qué quieres que pase que te den información que te acompañen que te muestren ya tú decidirás qué quieres que ellos que ellos hagan por ti pídeles mensajes claros mensajes concretos mensajes que tú entiendas y los ángeles de esta manera responden a tu petición puede ser que cuando te despiertes no recuerdes que soñaste porque puede ser que el mensaje todavía no sea para ti pero en el momento justo en el momento que tú necesitas esa información vas a recordar lo que soñaste a veces que no recordamos y hemos puesto la intención si vemos algún cambio algún cambio en la energía algo que ha cambiado dentro de ti paz tranquilidad sentirás más positivo tendrás más claro lo que tienes que hacer porque puede ser que no recuerdes el sueño pero sí los pasos y las cosas que tienes que hacer entonces esto es muy importante también puedes recibir mensajes de los ángeles a través de las cartas de los ángeles de los oráculos de los tarot de los péndulos que son medios tangibles que tú puedes tener tienes la opción de agendar una cita conmigo o tienes la opción de tú comprar tu oráculo limpiarlo conectar con las cartas y puedes ir y decirles ángeles qué mensaje tienen para mí y sacan una carta o sacan dos tres cartas y ahí hay un mensaje para ti yo les recomiendo que no lean el libro si ustedes quieren leanlo pero no sesguen el mensaje de los ángeles a través de lo que dice el libro acuérdense que todos los oráculos traen un libro pero es con esos mensajes que le dijeron a la persona que lo hizo entonces tú puedes conectar y decir como bueno qué mensaje tienen para mí y ahí lo vas a entender yo tengo muchas personas que se han certificado conmigo que han hecho el curso que yo tengo de cartas y tarot angelical y hay personas que no hay personas que si yo me compré un tarot y yo les pregunto es perfecto como tú sientas la guía igual el péndulo lo que pasa es que el péndulo no nos da mucha información el péndulo nos dice sí o no o marca tiempos entonces cuánto tengo que hacer tal cosa entonces marca tiempos y dice sí o no esa es como la información que nosotros tenemos de un péndulo a no ser de que utilicemos pues otras formas como radiestesia como este tipo de cosas que dan pero son a través de gráficos que él va pendulando y va dando la respuesta entonces es mejor si quieres utilizar oráculo o utilizar tarot porque también es importante otra manera de desbloquear los mensajes de los ángeles es en ese contacto con la naturaleza conectar con la naturaleza escuchar el viento admirar la belleza de las montañas o de los árboles el canto de los pájaros cuando tú tú te das ese espacio ese tiempo de ir a sentarte en la naturaleza de abrazar un árbol de hacer este tipo de cosas ahí vas le estás diciendo a los ángeles a la naturaleza esto es importante para mí y entonces vas a empezar a sentir esa conexión sin miedo sin dudas ya no vas a permitir que nada de esto bloquee tu mente entonces empieza a hablar con confianza con seguridad porque esto es práctica yo no sé si te haya pasado que sabes quién sabe aquí montar bicicleta yo sé montar bicicleta hace años que no monto bicicleta pero había dejado de montar bicicleta muchos años y un día que la cogí como que como que se me movía un poquito el manubre al inicio pero ya le volví a arrancar siempre dicen que montar bicicleta no se olvida entonces cuando tú ya generas esa conexión cuando tienes limpia tu energía cuando haces ejercicios de conectar con los ángeles les preguntas esperas sus respuestas es todo este tipo de ejercicios que yo te recomendé hoy hace que esa conexión puede hacer que no le estés preguntando todos los días pero ya generaste ese canal de comunicación yo digo que es como ya notaste el teléfono de los ángeles entonces tú levantas tu celular marcas el teléfono y ahí te contestan entonces se vuelve una comunicación súper fluida cuando ya ya lo mantienes así lo dejes de hacer por un tiempo siempre vas a saber cómo poder volverla a lograr cómo purificar esos canales de comunicación con los ángeles es súper importante entonces debes controlar esa mente negativa porque nosotros debemos ser conscientes de cuántos pensamientos negativos tenemos al día porque uno ni siquiera se da cuenta yo a veces le digo a la gente coge un diario y empiece a escribir no, pensé en esto pensé en esto pensé en esto si haces una evaluación de tu día y vas anotando ahí te vas a poder yo les digo como un inventario ahí vas a poder saber qué tantos pensamientos tienes negativos durante el día porque no controlamos nuestros pensamientos ellos simplemente vienen después de que tú sepas qué tantos pensamientos negativos tienes en el día ahí es muy importante preguntarte o decirle a los ángeles este pensamiento ¿debo seguirlo alimentando? o sea ¿vale la pena que yo continúe alimentando este pensamiento? siempre la respuesta va a ser no seguramente como para ti como para mí entonces te permite explorar también entonces eres consciente de tus pensamientos a ver cuántos negativos tienes durante el día eres consciente de las sensaciones de tu cuerpo para ver de dónde viene ese pensamiento porque a veces nos llega y no sabemos de dónde viene si viene el miedo si viene la culpa de dónde vinieron esos pensamientos porque acuérdate que nos sentimos separados de Dios a veces no me relaciono con Él o lo saco de mi vida y entonces vienen estos pensamientos negativos y ahí tienes que empezar ¿qué sucede con la mente? que nosotros todos los seres humanos creemos que es verdad lo que dice nuestra mente entonces como tus pensamientos están negativos nosotros creemos que eso es nuestra realidad y ahí empezamos a traer esas cosas que no son tan buenas para nuestra vida entonces ¿cómo funciona? hay una emoción que me da un pensamiento si yo gestiono y reviso mi pensamiento y gestiono mi emoción permito vivirla sentirla para que salga de mí ahí yo sano mi pensamiento y ahí me voy a una emoción mucho más positiva entonces eso es lo que sucede ese es como el orden también la divinidad utiliza todo lo interior o lo exterior para respondernos para enviarnos esos mensajes entonces ¿qué es importante? que tú empieces a mirar a todo a las personas que hablan tus propias palabras la televisión que están diciendo cuando tú la prendiste las vallas publicitarias todo es como cuando yo le pido una señal a los ángeles y espero que caiga una pluma pero no me doy cuenta que está la mariposa en ese lugar que no debería estar o una libélula o que cayó una moneda o sea una cantidad de herramientas que ellos nos ponen inmediatamente haces la pregunta o pides ayuda o pides compañía o pides un mensaje inmediatamente empieza a llegar pero tú no estás atento entonces es muy importante cuidar tus pensamientos purificarnos del aire o sea de las personas que nos rodean porque esto es muy importante si tú limpias tu mente que cuides tus acciones para que esos mensajes fluyan el aura que es ese campo energético que nos rodea a todos los seres humanos se va ensuciando se va llenando de todo esto tóxico entonces cuando tú no estás tienes toda tu energía dispuesta tu corazón abierto hace que sea difícil conectarnos con ellos pero entonces si empiezas a limpiarlo con criticar menos con hablar cada vez más en positivo de ti con criticar menos a las otras personas con ser más amoroso concentrarte en tu espiritualidad que es ese como autoconocimiento tuyo con ser amoroso solidario bondadoso entonces ahí hace que se aumente esa canal de comunicación con los ángeles eres un canal cada vez más grande como esas antenas parabólicas que habían antes que eran grandísimas que tenían muchísimos metros de diámetro entonces imagínate si tú eres una antena de no sé 50 metros de diámetro 30 metros de diámetro por supuesto vas a captar mejor los mensajes la información va a ser muchísimo más fluida ellos te piden te advierten por favor que te cures de culpas saca la culpa ellos dicen que la culpa y la depresión son dos emociones que nos dañan profundamente la culpa te daña muchísimo profundamente a ti libérate de miedos de apegos y esto hace si te aceptas tal y como eres y entiendes la maravilla de ser que eres esto va a ser mucho más fácil son esos secretitos que los ángeles nos dan para poder comunicarnos mejor ellos están felices ellos siempre están ahí para nosotros ellos se comunican todo el tiempo con nosotros pero están felices que nosotros los escuchemos y los entendemos entonces cuando te conviertes en el canal más limpio más puro más perfecto dentro de ti lo posible para ti hace que la comunicación fluya inmediatamente es como con un teléfono satelital que no importa donde estés no importa que esté pasando siempre estás escuchando esos mensajes de los ángeles también entrega tus motivaciones adiós a los ángeles pides pídeles que te purifiquen pídeles que escuches cada vez mejor que lo sientas permanentemente pídeles qué cosas quieres pedirle a ellos coméntame aquí qué quieres comentarles porque tú les puedes pedir todo eso quiero que me acompañen quiero que me guíen quiero que me muestren quiero que me pongan esa persona en el camino necesito un mentor muéstreme quién es yo qué decisión debería tomar cuál es la mejor para mí todo ese tipo de cosas háblenle porque ellos van a empezar a responderles y no olvides perdonar y perdonarte es fundamental porque cuando le empiezas a hablar hablar en muy poco tiempo vas a sentir esa sensación de compañía de tranquilidad de amor empiezas a reorganizar tus pensamientos tus tus pensamientos y hace que una sensación de paz de armonía te invada de amor y esa es la presencia de los ángeles y su guía espero que todas estas herramientas estos tips los aspectos esos truquitos que nos regalaron los ángeles para que desbloquees totalmente los mensajes que ellos tienen para ti para que los puedas escuchar ver, sentir o percibir te hayan servido quiero que compartas este video con tus seres queridos vamos a leer si tenemos preguntas aquí me están diciendo cuando estoy confundida o tengo duda de algo los llamo y creo firmemente que están ahí porque segundos después siento tranquilidad les doy gracias y cuando salgo les pido que me acompañen así es claro buenísimo así funciona ahí me están diciendo sí quiero milagros en mi vida claro yo también quiero milagros en mi vida aquí dice Marisa sí el mensaje que tú crees haber recibido te causa miedo no viene de los ángeles no no viene de los ángeles Marisa no ellos a veces llaman nuestra atención yo digo que a veces me regañan a veces me dicen oye mira esto o a veces yo les digo no me gusta esto que me dieron y me dicen pero te lo dimos ¿verdad? puede ser que la forma no te guste el cómo y el cuándo les pertenece al cielo el qué te corresponde a ti entonces el cómo es la forma como ellos nos entregan eso que pedimos entonces yo a veces les digo y ellos me regañan me llaman la atención a veces como yo llegué decidí empezar a trabajar con los ángeles cuando me diagnosticaron lupus bueno cinco años después ahí ellos me duele algo me pasa algo y yo siempre le digo a mi esposo ay recursos humanos me están llamando a llamarme la atención y siempre permitiste hiciste dejaste que tal persona se aprovechara de ti tal persona pasó por encima de tus límites ese tipo de cosas me pasan y me llaman la atención pero el mensaje nunca nunca es negativo nunca me da miedo nunca nada nunca nada esa es la diferencia tú tienes que ir esa la sensación que te está produciendo la presencia la cercanía o el mensaje si sientes paz te sientes en armonía es un ángel si sientes angustia se te cierra el pecho sientes miedo no es un ángel el que te está hablando qué más preguntas vamos a mirar qué más estaban escribiendo no creo que esas eran todas las preguntas vamos a mirar aquí en facebook Fabiola dice algún mensaje de los ángeles para mí me llamo Fabiola Castro quiero saber qué debo hacer para que se dé la venta de mi casa si saldrá pronto o debo alquilar muchas gracias bendiciones Fabiola no este no es un espacio en que canalizo mensajes para ustedes a veces abro un en vivo en donde les entrego mensajes pero pregúntale a tus ángeles ¿debo vender mi casa o debo alquilarla? y espera la pregunta o trabaja lo que yo te decía con papelitos y coloca ¿debo vender mi casa? puedes colocar un sí o no y luego pregúntales ¿debo alquilarla? puedes preguntar valores y todo porque yo por ejemplo tengo una casa que yo la alquilo mi casa donde vivía antes y yo lo que hago es que yo siempre describo a las personas que quiero bueno yo no la quiero vender yo la quiero alquilar pero yo siempre describo a las personas que quiero que alquilen mi casa y en qué valor van a alquilarla y lo divido en acciones entonces decide tú si quieres vender tu casa o si quieres alquilarla ahí elige define bien las personas que tú quieres que la alquilen o que la compren y coloca el precio coloca tú el valor y divídelo en dos en las acciones que vas a hacer tú para que eso se dé y en las acciones que le quieres asignar a los ángeles conectas por lo menos con tu ángel de la guarda tu guía espiritual o a quien tú quieras pedirle y allí nos ayudan el arcángel Miguel ayuda muchísimo para el tema de venta o alquiler el arcángel Uriel que es ese tema él trabaja toda la parte de la abundancia entonces trabajalo pídeles pero le tienes que asignar acciones le tienes que decir necesito que me ayuden con esto con esto con esto para el alquiler o para que la venta se dé y así funciona Angela dice quiero que me guíen en mi vida de pareja sí pídeles chamuel el arcángel chamuel ayuda muchísimo en la guía de pareja entonces diles diles muéstrame qué específicamente quieres quieres guía quieres que te muestren quieres que te digan pregúntales y así funciona Angela dice excelente clase Pilar gracias ay con mucho gusto Angela qué linda bueno creo que ya no tenemos más preguntas ya les resolví todas todas las preguntas así que bueno qué emoción qué emoción que nos hayamos podido reunir aquí me encantó que nos viéramos si te gustó este video sobre cómo desbloquear a tus ángeles te sirvió compártelo con tus seres queridos y sígueme como Ángeles con Endra en Facebook y en Instagram para que no te pierdas nada del contenido que yo preparo con mucho cariño para ti y si deseas agenda tu cita de limpieza y armonización de chakras que es maravilloso para que fluyan mucho mejor los mensajes que los ángeles tienen para ti chao